¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal? ¿Va eso? Mi nombre es Naoki Koopa y estamos aquí con House of Beef. Sí, esto no es una coña. Sé que a lo mejor muchos os quedaréis así como, ¿Y qué hay de tenis 6? ¿Pero esto qué, Naoki? Pues lo siento mucho, siento el cambio radical en este caso, ¿vale? Es sencillamente que el creador de Wallstar de repente me pasó este juego con el que ha trabajado él, ha trabajado él con un amigo hace unos dos meses y entonces honestamente pues quería ver, porque al parecer puede que vuelvan a trabajar en este proyecto dentro de muy poco y la verdad pues siempre hay que darle una oportunidad a absolutamente todo. Y aparte es del creador de Wallstar, ¿qué puedo pedir más sobre esto? Creo que nada. Así que yo espero al menos encontrarme con algo muy interesante y novedoso, la verdad, porque al menos el estilo, el diseño se ve muy interesante y aparte me encanta que el ratón se ve como una patita de así de perrito. Pero bueno, vamos a empezar entonces con New Game. Advertencia de contenido. El siguiente demo es un trabajo en progreso, todos los ajustes actuales en uso podrían no aparecer en la muestra final. Totalmente comprensible. Este juego no tiene ranking de ESRB, contiene contenido de adultos, el cual incluye los siguientes. Lenguaje de adultos, drogas, el uso del alcohol, contenido homosexual, sexo, violencia y contenido no encajable para jugadores bajo la edad de 18 años. Así que, ya sabéis, si sois menores de 18 años, pues mirad este juego con vuestras, con las respectivas consecuencias. Tratando de avisar ante todo. Así que jugando esta demo, tú declaras que tienes al menos 18 años de edad. ¡De sobra! Vale. Ok, la sección de jugadores aconsejada. Gia, interesante, tiene más bien un diseño digital, ¿no es así? Parece más bien, Julian. Está bien, Hugo, no necesitas llevar pantalones cuando estás afuera. Oh, Chester, ¿cuándo vas a perder esa toalla? Creo que está teniendo sueños que habría que controlar. Wow. Oh, vaya. Wow. Espera un momento, chicos. ¿Realmente tenéis que ir? No, 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 por favor. Este tono de llamada es el mismo que de hecho el de Wallstar. ¿Qué es ese ruido? ¿Es hora de levantarse ya? ¡Sí! ¡Vamos! Estaba teniendo el sueño más increíble también. Sí, como el póster de ahí, ¿no es? El tintineo vino del teléfono, del alerta de mensaje de texto del teléfono. ¡Oh! ¡Hostia, interesante! Puedes ir moviéndote como... Oh, la alerta de mensaje de texto del teléfono suena. Hmm. ¿Una alerta de nuevo mensaje? Ninguno de mis amigos contacta conmigo tan temprano. Debe de ser algo importante. Echamos una ojeada. Ok. ¿De quién podría ser? Hola, Julian. Mi nombre es Dozer. ¡Oye! ¡Estaba usando muchos nombres! ¡Que me hacen recordar extracurricular activities! ¡Y odios! Soy el asociado de tu amigo San en el gimnasio. Recientemente comenzamos a reconstruirlo y expandir el lugar para que pudiésemos tener una oferta de trabajo disponible para ti. ¡Oh! Si estás interesado, siéntete libre de contactar conmigo en cualquier momento que quieras. Gracias. Julian ha recibido la información del contacto de Dozer. Ok. Será mejor que le envíe un mensaje de texto inmediatamente. Dios, me encanta. Tengo que reconocerlo. ¿No estoy acostumbrada a que las Visual Nobles sean así de estilo 3D? Tal vez únicamente Virtu Last Reward sea la excepción a la regla porque también utiliza mucho esa técnica. Pero me encanta el trabajo que debe de ser hacer todo esto y que sea tan detallado. ¡Ostras! Hola Dozer, soy Julian. Acabo de ver tu mensaje y me encantaría escuchar más sobre esa oferta de trabajo de la que tú me hablaste. ¿Estás ahí? Un minuto pasa y Julian obtiene una respuesta. Hola Julian, encantado de conocerte. Sam me contó que tú eras un fotógrafo y que podríamos usar tus habilidades para un pequeño proyecto que tenemos en mente. Así que ¿estarías interesado? ¡Of course! ¡Wow! Eso suena genial. Puedes contar conmigo. Así que ¿qué necesitáis que haga? Genial entonces. Sobre los detalles del trabajo, ¿por qué no vienes al gimnasio para que podamos hablar sobre ello en persona? ¿Tiene lógica? Digamos en casi una hora. ¿Tienes la dirección? Sí, la tengo y seguro. Te veré en una hora entonces. Gracias. De nada. Nos vemos en el gimnasio. Julian toma una rápida mirada hacia el mensaje de texto con la dirección del gimnasio. Esto es genial. Me pregunto... ¿Qué van a hacer que yo haga? Tengo que recordar de agradecérselo a Sam más tarde. ¡Wow! Y un gran día nos espera. He estado trabajando solo por un tiempo ahora. Últimamente he estado sintiendo la necesidad de crecer dentro de mí. Soy bueno en mi trabajo, pero me estoy aburriendo de ello. No es tan llevadero como solía ser. Quizá es hora de... Es momento para un cambio. Ya... A veces pasa. A veces pasa que estás muy ilusionado con algo al principio. Pero realmente aconsejo que cuando esas cosas pasan, como no cortar de raíz tampoco con eso, sencillamente encontrar un cambio, algo que te diga hay recuperado la ilusión con ello. No quedando consejos de motivación de la vida. Ahora es la oportunidad perfecta para intentar trabajar al lado de otros en vez de estar solo. Sería genial trabajar con mi viejo amigo también. Lo recibo bien al cambio en mi carrera. Una vez que reúna todas mis cosas, recibiré el cambio en mi carrera. Quizá podré... Podré estar alrededor para diseñar un estudio. Entonces será mucho más fácil encontrar mis cosas. Así que veamos. Voy a necesitar mi cámara. Eso es seguro. Podría usar algo para tomar notas también. No puedo dejar mi teléfono atrás. Necesitaré mi mochila también. Supongo que no es una buena idea salir de esta manera. Así que necesitaré vestirme también. Una vez que reúna mis cosas, estaré de camino. ¡Oh my god! Es como una visual novel totalmente interactiva por lo que veo entonces. A ver, teléfono. ¿Misena? Come on, agarra... Ah, tal vez deba ir ahí. Ok. Mi ordenador y escritorio. Julian agarra un bolígrafo de su escritorio. Esto vendrá de utilidad. Ok. Creo el teléfono también lo agarré. Bolígrafo, sí. Mis bolígrafos. Vivo solo aquí. Y juro que estas malditas cosas parecen pasear por sí solas. Las encuentro en los lugares más raros alrededor de mi casa. ¡Eh! Suele pasar, suele pasar. Este... ¿Y esto? Mi cuaderno de notas. Hay muchas más cosas... Hay muchas más utilidades que los fotógrafos de lo que la gente se da de cuenta. En serio. Tienen una tonelada de usos únicos de encargarse de buenas fotos y para... Para fotos instantáneas marcadas para fácilmente mantener a los actores en el lugar cuando los necesitan. Además, supongo que podrías usarlas para dibujar notas también. Creo que... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Es totalmente interactivo esto. Esto es tan genial. A ver... ¿Algo más de lo que necesitemos? ¡Oh, la cámara! Obviamente. ¿No? Sí. Ahí está. ¡Oh, y está mi cámara! ¡Sí! Amo cuán ligera y fácil es de usar. Es el mejor regalo de cumpleaños que alguna vez he recibido. ¡Guau! Que te regalen por tu cumpleaños una cámara, wey. ¡Estupendo! ¿Y qué es esto? Esto se ve como curioso. Aparte vi como que parpadeaba. Ah, bueno. Sería capaz de tener trabajo hecho si... No sería capaz de tener mucho trabajo hecho sin este chico. ¡Oh, estupendo! ¿Qué hay de esto? Parecía un cuaderno, pero parece como que no importa. Cadernos. Ah, ¿y esto? Mis suplementos de papel. Ok. Maquinada. ¡Ey, una guitarra! ¡Oh, tío! Si no sigo manteniendo... Si sigo manteniendo esta guitarra es porque fue un regalo de graduación realmente inesperado de mis amigos. O tal vez una broma colorida, desde que todos saben que si trato de tocar algo como esto, probablemente explotará. That sounds weird, pero bueno. Ok. Lo acepto. Veamos. ¿Qué tal el portátil? No. Ok. No. ¿Qué tal si voy a la cama? Tal vez eso hará algo. Eso no se va pronto para irse a dormir de nuevo. Acabo de salir de la cama. Ah, eso me llevará hacia la cama de nuevo. Ok, la mochila. No puedo olvidar mi confiable mochila. Puedo llevar más cosas que de lo que parece. Podría encajar el completo apartamento dentro de ella si lo intentase. Lo entiendo. Siendo un apartamento chico o pequeño pues a lo mejor te puede pasar. Necesitábamos vestirnos también, ¿isn't it? Oh, va el portátil. Mi viejo, pero aún funcionando portátil. Es probablemente una buena idea llevarlo conmigo hoy. Ok, al final tuve buenas ideas. A ver, ¿y el armario? ¿Maybe? Necesito ir a buscar en otra parte. Ok, no todavía. Ok, teléfono. Mi teléfono. Eso es todo lo que necesito. Ahora vestirse y salir al gimnasio. ¡YES! Julian rápidamente se prepara y deja el apartamento. Unos cuantos minutos más tarde. ¡Yay! La casa del... La casa del Biff Gym. La casa del Biff. Este es el lugar. Quiero mantenerlo así para que tenga como un nombre muy creativo. Original, I don't know. Bueno, vayamos dentro. ¡I approve! Julian entra dentro del gimnasio. ¡Dios! Ese es Chester. Creo poder ver a Chester como cameo en uno de los cuadros que tienen ahí. ¿Maybe? Paneles de madera adornan el pastillo. Y brillantemente iluminan cuando la luz de afuera los empapa. Desde arriba hay una fría brisa viniendo de la corriente de aire, fluyendo gentilmente. Esencias placenteras como la madera fresca y la piedra son invitados. Como cada esencia de este lugar es pancamente nueva. En la distancia, Julian desvanecientemente escucha el sonor de placas de pesas. En una sucesión rítmica. ¡Oh! ¡Qué buen lugar! La verdad es que se ve bien. Ok, tengo todo para explorar. ¡Oh my gosh! Ok, ¿vamos para allí? Quizá debería hablar con el tipo en la recepción primero. Ok, sorry, sorry, ok. ¡Wow! ¡Me encantan las imágenes! No sé qué tiene. ¿Alguna otra persona puede que a lo mejor diga Naoki? ¿Cómo te puede estar gustando lo que ves ahora mismo? No sé, solo me encanta. Me gusta normalmente lo que la gente puede llegar a hacer con el trabajo en 3D y ese tipo de cosas. Y me sigue dejando con la boca abierta esto. Se ve genial honestamente. Julian ve a alguien trabajando en el fondo. Es un hombre jaguar alto y guapo. Julian disfruta del show ante él, a la vez que el hombre está intencionadamente concentrado en el trabajo de la oficina. No lo veo yo realmente trabajando en la oficina, ¿eh? Él parece muy ocupado. ¿Hola? ¡Hola! ¡Bienvenido a la Casa del B! Mi nombre es Alan. ¡Ey, Alan! Mi nombre es Julian. ¿Está San o dos el alrededor? ¡Ah! ¡Bueno conocerte, Julian! ¡San me contó que tú estarías viniendo! Alan abre un cajón debajo de la caja registradora y busca por los objetos dentro. ¡Aquí vamos! ¡San dejó esta llave para ti! Alan dirige a Julian una pequeña llave. ¿Una llave? ¿Para qué es? Es tu taquilla de trabajo para que puedas poner todas tus cosas. Solo pasa a través de aquellas puertas en la sala de pesas y sigue las señales hacia la sala de taquillas. Ok. No creo que tenga mucha pérdida entonces. El número de la taquilla está en la llave. Ya veo. El número de la taquilla es el 29. ¿Entendido? Tengo que regresar al trabajo. Pero te veré alrededor. Gracias, Alan. ¡Nos vemos! Ok. ¡Thank you, Alan! Me ha parecido ver realmente algo sobre esta curricular de activities. Pero tal vez soy una... ¡Uh! A la vez que Julian toma su dirección hacia las puertas principales, él ve una colección de trofeos de primer puesto con nombres debajo de ellos. ¡Uh! ¡Genial! Mira hacia aquellos trofeos que se ven genial. Se verían genial en mi habitación, pero no hay manera de que pueda ganar uno y dudo de que estén en venta. Hmm. Supongo que he visto el... Los primeros tres en alguna otra parte, pero no recuerdo dónde. Julian abre la puerta hacia la siguiente habitación. Veamos quién nos espera. ¡A un momento gimnasio! Y ahí creo que veo a alguien. Viniendo desde el otro final de la habitación, está la causa del resonar rítmico de las placas de las pesas que Julian había escuchado antes. Es una enorme bestia. Lentamente Julian se aproxima queriendo observar más de este impresionante show. ¡Guau! ¡Guau! ¡Está animado y todo! ¿Hola? ¿Hola? Um... ¡Hi! ¡Dios! ¡Este tipo es enorme! ¡Son toro ahí! ¡Joder! Julian mira hacia la gloriosa montaña de músculos permaneciendo delante de él. Discúlpame, ¿trabajas aquí? ¡Hola, amigo! ¡Sí! Trabajo aquí como un entrenador personal. Mi nombre es Oscar. ¿Qué puedo hacer por ti? Su voz es tan robusta y profunda. No me importa lo que tengas que decir más. Solo nunca pares de hablar, por favor. ¡Qué motivación! ¡Me encanta! ¿Estás bien? ¡Mierda! ¡Despierta, Julian! Julian... Julian... Eh... Julian agita su comportamiento. Hola, Oscar. Mi nombre es Julian. Dosser se puso en contacto conmigo antes hoy. Estoy aquí para la entrevista de trabajo. ¡Oh! Así que tú debes de ser el chico que él mencionó ayer entonces. Bienvenido a nuestra segunda casa y buena suerte con tu entrevista. Muchas gracias. Por cierto, ¿puedes decirme dónde puedo encontrar a Dosser? Lo siento, tío. Pero él no está aquí aún. Pero quizá tú puedas ayudarme con algo mientras esperas. Seguro. ¿Qué necesitas? ¿Te importaría... ...verme para un set? ¿Ayudará con el set de Oscar? ¡Seguro! ¿Why... ¿Why not? Vayamos a ser amables. Gracias, Julian. Dame un segundo para limpiar esta máquina y haremos sonar las placas. Me encontraré contigo en aquella banca de peso de ahí. ¿Vale? Ok. Unos cuantos minutos más tarde, Oscar regresa y tú le ayudas con su ejercicio. ¡Dios! ¡Está animado y todo! ¡Esto es una pasada! ¿Qué estás haciendo, Julian? ¿Estás loco? Estamos observando a un campeón. ¿Que podría incluso levantar esto y resonarlo si él necesitase que yo lo hiciese? ¡Qué magnífica bestia! ¡Julian, concéntrate! ¡Esto es un sueño hecho realidad! ¡Concéntrate, Julian! Sería genial observarle solo a hacer unos cuantos más. ¡Please! ¡Control! Gracias por tu ayuda, Julian. ¡Oh, oh! Seguro, Oscar. Fue un placer. Incluso a pesar de que no hice nada y tú hiciste todo el trabajo. ¡Wow! Ha pasado un tiempo desde que me presioné tan duro. Creo que tomaré un corto descanso aquí si no te importa. ¡Oh, sí! No me importa para nada. Tú pusiste bastante en un gran show para observar. Gracias. He estado practicando por años. Realmente se luce. Me pregunto si no es demasiado tarde para que yo empiece haciendo ejercicio de nuevo. ¡No, nunca es tarde! No veo ninguna señal de que Dozer esté alrededor aún. Lo siento, pero parece como que tu entrevista podría ser retrasada por un rato. ¡Parpadea y todo! ¡Esto es flipante! Eso no es problema. No tuve... No tenía nada más planeado para hoy. ¿Por qué no echas una ojeada alrededor del gimnasio? Si tú trajiste cualquier ingeniería para el ejercicio contigo, tú eres bien recibido a intentar cualquiera de nuestro equipamiento. ¡Oh, sí! Gracias, Oscar. Podría solo hacer eso. Voy a terminar con mi último set y entonces regresaré con vosotros, chicos, más tarde. Si alguna vez necesitas un spotter en el futuro, soy tu hombre. ¡Gracias! ¡Aseguraré de apreciarlo! ¡Cuídate, Oscar! ¡Nos vemos, Julian! Necesito poner mis cosas lejos. Bueno, al menos ha sido una manera interesante de conocer a un personaje nuevo. Just saying, máquina de refrescos, solo el staff... Vale, pero supongo que solamente debo ir por aquí. ¡Fu! ¡Hay miles! Bueno, encontremos dónde está mi taquilla. Ahora, ¿dónde podría estar mi taquilla? Julian busca por su taquilla, pero está teniendo problemas. Mi taquilla no está aquí tampoco. Julian ve la sala de duchas y se pregunta si alguien puede ayudarle. Hola, ¿hay alguien aquí? Julian echa una ojeada alrededor de la esquina. ¿Hay alguien? No parece haber nadie aquí. ¿Qué crees que estás haciendo, tío? La voz vino desde detrás de Julian. ¡Hostia! ¡Sorry! Richard, versión... ...3D, alta calidad. Esto está en mejor alta calidad que hasta en mis propios vídeos. Así que, ¿tú vienes aquí a menudo para echar una ojeada hacia los chicos en la ducha? Oh, no, no es lo que crees. Me encanta cómo se le notan muchísimo los pezones, wey. El gran rinoceronte parece estar esperando por una explicación. Este es mi primera vez aquí y estoy teniendo problemas encontrando mi taquilla. Estaba buscando por alguien que pudiese ofrecerme algo de ayuda. Por un momento, el gran rinoceronte mira hacia Julian, no pareciendo completamente convencido de su historia. ¡Oh, come on! ¿Qué esperas? El siguiente momento, una sonrisa apareció en el rostro del gran rinoceronte. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿O obtuviste la llave de la Secretaría Frontal? ¡Yup! La tengo justo aquí. ¿Cuál es el número que dice tu llave? 29. ¡Oh, ese es el set de taquillas que está justo por aquí! ¡Sígueme! ¿Cuál es tu nombre de nuevo? Julian sigue al rinoceronte. Mi nombre es Julian y gracias. Mi nombre es Chuck. Trabajo aquí como un coach y entrenador personal. ¿Qué te trae a nuestro gimnasio? Es un placer conocerte, Coach Chuck. Doser arregló una entrevista de trabajo conmigo hoy. Estoy estrictamente aquí por negocios. Chuck ríe. Tu taquilla no está lejos de la mía. ¡Ah, aquí está! En su emoción, el gran rinoceronte usó ambas manos para apuntar en dirección a la taquilla de Julian. Olvidando mantener una aguantando su toalla. ¡Oh, shit! ¡Tapese, señor! ¡Oh, mierda! ¡Pedazo, PC! ¡Eso es algún equipamiento impresionante! ¡No es momento para pensar en eso, Julian! ¡No es momento para pensar en eso, Julian! ¡Dios mío, las cuencas de sus ojos están desorbitadas como... ¡Holy shit! ¡Oh, jeez! ¡Lo siento, hermano! ¡Dame un momento! ¡Sí, seguro! ¡No hay problema, hermano! ¡No puedo creer que esto sucediese de nuevo! ¿Ya ha sucedido antes? ¡Eso me preocupa! Bueno, eso fue vergonzoso. Tú no tienes nada de lo que estar avergonzado. Nada que ningún hombre haya visto alguna otra vez. Entiendo. ¡Ey! No te preocupes por esta pequeña sala... Incidente de la sala de taquillas nuestro. No tenía intención de ningún daño antes. Solo estaba bromeando contigo. No me importa para nada. No pondré ningún cargo hacia ti por unas bebidas gratis por esta vez. ¿Él dejó caer su toalla a propósito? ¡Espera! ¿En serio? Julian y Chuck ríen. Julian y Chuck continúan la charla. Él averigua que Chuck hace mucho por el gimnasio envolviendo en muchas tareas diferentes. Es una fortuna encontrarse con alguien que... Que tiene una mano en todo el lugar del trabajo. A la vez que Julian aleja las últimas cosas... Las últimas de sus cosas dentro de su taquilla. Su teléfono empieza a sonar. ¡Oh! ¡Es de Dosser! ¡Uh! ¿Qué momento tan apropiado tienes, Dosser? ¡Ese es Dosser para ti! Julian responde. ¡Ey, Dosser! Este... Creo que sería genial ponerle a Julian una voz más como... Tal vez el coach. Tal vez. Creo. So, maybe. ¡Ey, Dosser! Estoy aquí en la sala de taquillas en tu gimnasio poniendo mis cosas. Eso es bueno. Me alegro de que no tuvieses ningún problema encontrando el lugar. Estaré llegando ahí en unos pocos minutos. ¡Genial! Nos vemos entonces. Y gracias. La llamada se acaba. Ah, y ahora estoy nervioso de nuevo. ¿Qué? Me estaba yendo tan bien. Todas las mariposas habían regresado... Todas las mariposas han regresado a mi barriga. Y están furiosas. Eso no pasa nada. Échales una brisa de aire así fuerte. Y es en plan... Somos mariposas que venimos aquí en la... ¡Aaah! ¡Ey! ¿Va a estar bien, Julian? Fácil para ti decirlo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que pasar a través de una entrevista de trabajo? No te mentiré. Ha pasado un largo tiempo. Realmente, debo decir... Que, joder... Las entrevistas de trabajo son muy, muy duras. Realmente te pones muy nervioso. Solo porque soy realmente bueno manteniendo mi trabajo. Tío, odio ser un saco de nervios. Toma una respiración profunda y pon las cosas en perspectiva. ¿Qué hay pe...? ¿Qué es peor...? ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¿Tú no consigues el trabajo? Solo haz lo mejor posible en tu siguiente entrevista, entonces. Supongo que no hay otra manera, ¿no es así? Si todo fuese fácil en la vida, entonces nada sería un desafío. Me gusta la manera de pensar de Chuck. Toma tus problemas en adelante. Permanece concentrado y solo muéstrales de lo que estás hecho. Me gusta. Me cae muy bien ya. ¿Realmente estás intentando ayudarme? ¿O solo memorizaste todos los pósters inspiracionales que están colgando de las paredes aquí en el gimnasio? Chuck y Julian se ríen. ¿Te sientes mejor, Julian? Definitivamente lo hago, Chuck. Gracias. Oh. Ahora, eso es lo que me gusta ver. ¡Oh, vamos a conocerlo por fin! ¡Oh, es otro toro! ¡Wow! Debo ponerle entonces una voz como un poco más... ¡Oh, soy Ganondorf! Ok, ya. Ganondorf, gran personaje. I love it. Ok, ya. Desde el otro final de la sala de taquillas, un toro en igualdad se aproxima. Que es ciertamente el dueño de la profunda voz rica que Julian acaba de escuchar. ¡Oh, Chuckie! ¿Por qué no estoy sorprendido de ver que te gusta eso? ¡Ey, Dosser! ¡Guau! ¿Ese es Dosser? ¡Eres tan grande como Oscar! ¡Hola, Dosser! ¡Soy Julian! Ah, Julian, encantado de conocerte. Dame un momento para charlar con Chuck aquí. Tan pronto como haya terminado aquí, podemos ir a por tu entrevista inmediatamente. ¡Suena bien! Julian da a los dos algo despacio. ¿Por qué no tratas de llevar algo al menos mientras tenemos a invitados alrededor? ¡Sí, sí! Estaré preparado en poco tiempo. ¿Tú estás levantado por algo de sobretrabajo después del... Después del trabajo esta noche? ¿Tú estás dispuesto para algo de tiempo después del trabajo esta noche? ¿De tiempo? Tienes razón. Tenemos algunos negocios sin terminar de los que encargarnos, ¿no es así? ¿A que esto va a ser como en No Thank You que luego son como una agencia de detectives o algo hardcore? ¿Tú prometiste que estarían... Que tendríamos que ir otra vez? ¡Estoy preparado para enviar! Tan dispuesto a perderte de nuevo, ¿no es así? Tú no has sido el mismo desde la última ronda. ¡Pff! ¡Veremos quién sale como el vencedor al final! No tengo ni idea de lo que estos dos están hablando. Tú vas a deberme una cena gratis después de esta noche. Sí, sigue soñando. Estoy esperando por esa dulzura. ¿Dulzura? Bueno, charlaremos más sobre ello más tarde. Estaré preparado para ti esta vez, campeón. Sígueme a mi oficina, Julian. Ok. ¡Buena suerte en tu entrevista, Julian! Gracias, Chuck. Bueno, veamos cómo sale esto. Así que... ¿Qué piensas de este lugar, Julian? ¡Es un buen gimnasio! Vosotros, chicos, elegisteis una localización genial. Pues sí. ¿Así que no tuviste ningún problema encontrando el lugar? No, para nada. Tú tendrás muchos clientes comprobando este lugar desde la... Desde el... Mundo hasta... Desde la cafetería Mundo que cruza la carretera. Esa maldita cosa está por todas partes. Solo no podemos escapar de ellas. ¡Sigo a las Starbucks! ¿Julian? ¡Hey, Julian! ¿Ese eres realmente tú? ¿Qué? No, ¿quién es? Conozco esa voz. ¿Podría realmente ser...? Discúlpame por un segundo, Dosser. No hay problema. Toma tu tiempo. Ok, ¿quién? ¡Hostia! ¡Un león! ¡Qué guada! Y otro toro, ¿no? Madre mía, aquí hay un montón de toros. ¡Wow! ¡Julian! ¡Tú llegaste! ¡Tú saliste de la casa hoy! ¡Qué sorpresa verte aquí! ¡Hey, tío! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¿Cómo has estado? Bueno, la vida ha sido... Ha estado bastante ocupada para mí últimamente. Pero no puedo quejarme mucho. Eso es bueno escucharlo. Así que tú también trabajas aquí. ¿Aquí? ¡Oh, no! Solo hago ejercicio aquí cuando tengo un poco de tiempo. Estos bebés necesitan algo de hierro en su dieta después de todo. ¡Jeje! ¡Dios, la animación! ¡Jejeje! ¡Puedo verlo! Así que, ¿qué haces cuando no estás aquí alimentando a tus bebés? Soy co-dueño de un pequeño club no lejos de aquí. Por cierto, aquí está Justin. Encantado de conocerte, Julian. ¡No sé! ¡Quería darle una voz distinta! O bueno, podría darle una a Lodarius, teniendo en cuenta que es un león. ¡Hola, Justin! Encantado de conocerte también. Justin es un buen amigo. Él ha estado trabajando conmigo desde hace algunos años. Así que... ¡Wow, Cass! ¿Un club? Parece que tus manos han estado realmente ocupadas durante todo este tiempo. Oh, tú no tienes ni idea. ¡Dios! Aparte, todos los modelos de personaje cambian al mismo tiempo para la situación. Ey, Dosser. Siempre es bueno verte alrededor. Apuesto a que tus manos te han estado igual de tan ocupadas como de lo usual, ¿cierto? Tú me conoces. Siempre estoy intentando hacerme mejor posible. Genial, entonces. Así que cuéntame, Julian. ¿Qué te trae aquí? ¿Finalmente decidiste darle al gimnasio un intento? Sí, pero no de la manera en la que piensas. Sam me contactó hace algunos días para ofrecerme un trabajo aquí, así que estaremos viendo la posibilidad de trabajar juntos. Oh, buena suerte con eso entonces, compañero. Espero verte alrededor más a menudo. Y por supuesto, tú y los chicos estéis invitados al club en cualquier momento que queráis. ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias, tío! Mantendré eso en mente. Vale, chicos. Si nos disculpáis ahora, necesitamos hacer algunas cosas. ¡Claro, claro! Nos vemos más tarde. Porque ya había que presentar todas las rutas. ¡Cuidaos, chicos! ¡Ay, no! ¡Oh, Dios! Está ahí como la mayor parte. Entrando a la oficina de Dosser, Julian recuerda cuán nuevo el gimnasio es. Es una pequeña habitación y el gran tamaño de... Y el gran tamaño de Dosser inhala la modestidad del lugar. Bueno, comencemos pronto. ¡Gracias! Así que... ¿Cuánto tiempo has conocido a Sam? Desde hace mucho tiempo atrás. Ha pasado algo de tiempo desde que... La última vez que le he visto. ¿Empapado en tu trabajo? He estado en ello sin parar, parece ser. Bueno, Julian. Sam me contó que tú... Que erais buenos amigos desde hace mucho tiempo. Antes de que empezásemos con este gimnasio. ¡Oh, sí! Solíamos estar en la misma clase en el instituto, así que sí. Fue hace mucho tiempo. Pudo imaginarlo. Eso quiere decir que tú le has conocido por mucho más que yo. No puedo creer que él nunca te invitó aquí antes. ¡Ah! Él trató más de una vez, pero ya estaba demasiado ocupado trabajando como un libre trabajador. Siempre ha sido duro tener algún momento para hacer otras cosas. Además, créelo o no... No he pisado un... No he estado dentro de un gimnasio en años. Estaba a punto de preguntarte qué hacías para mantenerte en tan buena forma. Si no es el gimnasio, entonces debe de ser algo que comes, porque te ves bastante fuerte para mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Nah! No es eso. Siempre he sido de esta manera. Como una cuestión de hechos, Sam solía ser un poco más pequeño que yo en el instituto. ¿Qué? Tú debes estar bromeando. No, lo juro. Tú puedes preguntarle si no me crees. Demasiado malo que no mantuviese alguna foto de entonces. Ni lo menciones. Habría pagado un buen dinero para verle de esa manera. ¡Ja, ja, ja! Vale. Vayamos a los negocios y hablemos sobre el trabajo. ¿San te contó algo sobre ello antes de que contactase contigo? No mucho. Él solo me contó que iba a ser algo relacionado con lo que hago como un diseñador gráfico y fotógrafo. Así que aquí estoy. Oh, sí. Él me contó que tú tenías una buena experiencia con aquellas cosas. Soy un experto en ambas de estas áreas como son partes esenciales de mi trabajo. Eso es genial escucharlo. Nuestra House of Beef necesita a alguien con estas habilidades en particular. Estamos en el proceso de remodelación y expandir las facultades del gimnasio. Ahora es el mejor momento para obtener algo de material promocional también. ¿Material promocional? Sí, yo y los chicos estábamos pateando algunas ideas sobre productos y una de esas destacó particularmente de que era un booklet mensual con imágenes de nuestro staff del gimnasio. ¿Imágenes del staff del gimnasio? ¿Quieres decir imágenes de empleados como Oscar y Chuck? ¡Uh! Siento como que las mariposas están regresando a mi barriga de nuevo. Calma, Julian. Solo respira. ¡Oh! Soy tu conciencia y te digo que lo hagas. Ok, ya. Sí, las imágenes de nuestro staff trabajando, posando y trabajando de cualquier manera que estén planteadas o candidatas para los negocios. ¿Serías capaz de hacer algo como eso para nosotros? De hecho, nunca he hecho nada como eso antes. ¡Eh! ¡Nuevas experiencias! ¡Think about it! ¿Estás dispuesto a darle un intento? ¡Realmente ya te quieren para el negocio! ¡Go for it! ¡No estoy! ¡Bien! Suena desafiante, pero haré mi mejor posible. ¡Genial! Otro material promocional que nos gustaría verte experimentar es incluir cosas como posters, anuncios y un calendario también. Suena como que vosotros, chicos, vais a poner todas mis habilidades a prueba. ¡Estoy emocionado de comenzar! ¡Yes! Muy bien. Sería bueno mostrar algo de... Algunos de Biffle... Algo del Biff en los posters también. ¿Biff? Los músculos en nuestro negocio aquí, después de todo. Julian se sonroja. ¡Oh, Dios! ¿Puedo hacer que empieces inmediatamente? ¡Puedo! ¡Genial escucharlo! Considera esto este día como una prueba, para ver si tú tienes lo que hace falta para el trabajo. ¿Estás preparado? ¡Siempre nací preparada! ¡Sí, señor! ¡Genial! Vayamos a encontrarnos con el grupo. ¡Wow! ¡Solo de esa manera! Más tarde, haré que pondré tu fondo a comprobación y el papeleo yendo aquí. Mientras tanto, tú deberías hablar con los otros chicos alrededor del gimnasio y preguntarles por algún consejo. Ver si pueden darte algunas ideas sobre lo que hacer. Suena como una buena idea, jefe. Por favor, llámame Dosser. Vale, seguro Dosser. Vale, vayamos a encontrarnos con los chicos. Sígueme, Julian. ¿A dónde vamos? Hacia el nuevo comedor. ¡Oh, Dios! Unos pocos minutos más tarde, Dosser y Julian llegan a la área en construcción. ¡Oh, Dios! Dentro de la habitación, tres chicos están trabajando. Julian reconoce a Oscar y Chuck. Esta habitación será el comedor de los nuevos empleados. Sería genial ver cómo esta habitación se desarrolla. Compañeros, parad lo que estáis haciendo por un segundo y reuníos. Todos se reúnen alrededor de Dosser y Julian. ¡Oh, jeez! ¿Realmente tenía que hacer tan gran asunto de mí, Dosser? Continuará. ¡Gracias por jugar a nuestra demo! ¡Oh, Dios mío! House of Beef. Por Brafford y Wallstar. ¡Yay! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, asistentes! Aeon, Epsilon también ha estado. ¡Oh, con el apoyo de DimeWolf! También es la currícula de Activities. Música salió ahí a partir del apartado de los sonidos y demás. ¡Wow! Este alocado proyecto es posible gracias a vuestro apoyo, chicos. Así que, muchas gracias. ¡Aww! ¡Es hermoso! ¡Aww! ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Sé que hay algunos de la comunidad furry que adoran muchísimo esas temáticas cuando son como un poco más realista, ya tirando un poco a lo 3D, podríamos decir. Así que, honestamente, yo no era tan fanática en un sentido de, porque básicamente siempre he estado más acostumbrada a ver fanarts en lo que es en el sentido de dibujos hechos por ordenador, etc. Y demás, pero esto se ve genial. ¡Es amazing! No quiero imaginar todo el trabajo, todo el gran trabajo que ha debido de hacer, estar haciendo estas personas para este juego, honestamente. Y tiene pinta de que puede llegar a hacer mucho más, que puede ser muy interactivo y etc. Y esto solo ha sido a partir del trabajo de dos meses por ahora. ¡Ostras! Por lo que comentó, Wallstar iban a regresar un poco más con este trabajo, lo cual me alegra muchísimo, me alegra bastante saberlo, honestamente. El concepto ha quedado muy claro. El diseño de los personajes también está muy bien, es muy el estilo de Wallstar y de los respectivos, honestamente. Una temática también es mucho estilo así como lo de Wallstar, en plan un gimnasio, también un poco los transcurricular activities, chicos así de ejercicio, etc. Pero está bien, se supone que cuando creamos algo, es algo de lo que estemos sobre todo familiarizados, de lo que tengamos más seguridad. Entonces, es una buena temática también. Y sobre todo en el mundo del furry, pues también puede serlo. Lo importante es darle una gran originalidad a la historia, para que no sea cliché y ese tipo de cosas. Y creo que esto podría serlo, porque sobre todo es novedoso. Estamos muy acostumbrados a lo que es las visual novels con arte y ese tipo de cosas. Con un sentido con arte, quiero decir, que sean simplemente dibujos y ya está. Que no, crítico en absoluto, o sea, el trabajo de hacer algo así también es bastante. Pero digo, hacerlo tal cual, una animación en 3D. Y aparte animación tal cual, que hemos visto momentos que hay movimiento y todo de los personajes. Eso es impresionante. Yo hasta me logro imaginar las cosas que podrían realizar con este juego y creo que es increíble. Creo es en la menor duda que podría salir un gran trabajo también a partir de esto. Lo cual lo haría muy novedoso para formar parte de la comunidad furry honestamente. Así que, yo la verdad le daría bastantes oportunidades. Y si siguiesen en adelante con el proyecto, yo amaría verlo. Muchísimo. Beautiful. Honestamente, sí, me encantaría mucho ver cómo sigue en este proyecto, la verdad. Me ha encantado el personaje de Julian, honestamente. Me he sentido ligeramente identificada. En el sentido de no estar tan absorta al trabajo. Pero sí es cierto que cuando estoy absorta a algo como, por ejemplo, lo de YouTube, lo de los gameplays y ese tipo de cosas. En ponerme a editar, que lo diga amor cuando se trata de algo así. Siempre estoy absorta a eso y no me doy cuenta de las cosas que hay a mi alrededor. Es un poco fastidioso por respecto a la vida social. Y ya no digo cuando estoy escribiendo algo. Ahí, Dios mío, creo que soy peor porque no me doy cuenta de las cosas. Pero honestamente, sin duda, tengo muchas ganas de ver cómo se viene adelante este proyecto. Y espero que también vosotros hayáis disfrutado de ellos. Dadnos ideas de lo que pensáis con respecto a esto. Porque, honestamente, creo que podría ser interesante. Y aparte de toda la teoría de que veremos distintas historias. Por el título ahí, Stories from the House of Beef Jean, la verdad. Y bueno, qué más decir. Ya luego sí volveré con Tenis Ace. No preocuparos, tranquilamente sí. Ahora sí volveremos más de seguido con Tenis Ace. Pero quería hacer esto porque me había pedido para así poder verlo y demás. A veces creo que mi inglés debe sonar fatal. Pero bueno. Realmente espero que hayáis disfrutado. Así que, like, comentarios, cualquier cosa siempre de gran agradecimiento para mí. No olvidéis ver las cosas que hay en la descripción. Porque siempre serán de gran agradecimiento. También para que le deis apoyo a los respectivos que han trabajado duro en esta obra de arte. Porque se lo merecen, obviamente. Y nos vemos, pues, en el próximo episodio de la serie Currie. Que en todo caso sería Tenis Ace. Os quiero muchísimas besitas guapas. Sayonara. Bye. 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 Gracias por ver el video.